hola que tal mi gente la divertida de android en esta oportunidad vamos a hablar de una aplicación para emuladores de juego esta aplicación se llama pps pp esta aplicación a través de esta aplicación podemos ejecutar juegos de pc la cual lo pueden descargar gratis desde el mismo google play si entramos aquí a google play escribimos por ejemplo el nombre de la aplicación pss ppsp emulador como pueden observar tiene más de 5 millones de descarga y le dan una valoración de 4,2 lo bueno que a través de esta aplicación viene actualizándose cada mes entonces van agregando algunos algunas funciones y otras cosas como pueden observar la página de donde yo bajo estos juegos para pc p lo voy a dejar debajo del vídeo y si por x motivo no lo encuentran debajo del vídeo entonces lo voy a enviar a ustedes siempre y cuando me dejan un correo electrónico como pueden observar aquí al momento de descargar los juegos de esa página que yo les digo lo van a enviarlo lo van a dar en un formato raw la cual lo tienen que descomprimir y crear una carpeta en su dispositivo yo creo una carpeta por ejemplo vamos a buscar la carpeta emuladores de juegos como pueden observar aquí está emuladores de juego hago clic en ella y he bajado dos tipos de juego una vez que lo descomprimido me va a dar en formato iso déjeme decirle que este que este juego permite dos tipos de formato el iso y el cso como pueden observar aquí bajado el crash y el dragon ball z una vez que descargado el enviado esa carpeta entonces abrimos la aplicación si ustedes como ustedes son nuevos entonces lo va a salir de esta manera y buscan la carpeta donde ustedes han puesto los juegos aquí está la carpeta emuladores de juego lo que lo cual yo he creado y aquí tengo los dos juegos dragon ball z y el crash car entonces vamos a ejecutar el juego déjeme decirle que aquí ustedes pueden darle en ajuste eso ya va dependiendo de dispositivos que ustedes tengan ya que cada dispositivo varía su chip gráfico y para cada dispositivo ustedes tienen que ajustar los modos de ajuste tanto como sonido y gráficos entonces vámonos aquí donde está el dragon ball z para ver cómo se ejecuta el juego como pueden observar aquí están los yotes en la mano izquierda está el control y en la parte inferior tenemos los botones la clásica de los botones de pcp cuadrado triángulo redondo y x y en el centro tenemos el select y el start y de esta manera es su presentación del juego dragon ball z jim budakai este juego está pensando más de 500 megabytes los gráficos son muy muy considerables como le digo y a través de este juego no he visto ningún en ningún lado no he visto que el sonido del juego se quede ya que lo le he puesto los buenos ajustes considerable para este juego ya que cada juego también varía sus ajustes entonces muchas palabras vamos a ejecutar el juego le damos en estar y como podemos observar aquí le damos estar yo como he venido jugando ya voy a cargar mi estado la cual estoy peleando con truce elegido a goku y la cual no lo puedo pasar vamos a ver si este en esta vez lo puedo matar a truce para poder así enfrentarme con el otro personaje vamos entonces señores goku está en el entrenamiento ahí tenemos que arrasarlo a tron a tron señores tron se nos está atacando con su poder y goku se está durmiendo en la pelea goku que pasa disperse por favor vamos uy mamadragaya goku se da le falta un poco de vida y automáticamente ha ganado tron en esta pelea nos vamos por la final de la pelea entonces seguimos vamos goku despiértate maldita sea truce te venceré yo soy el mejor se está protegiendo se está protegiendo pues como tenemos que matar lo vamos a ver hoy 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 entonces de esta manera hemos jugado entonces dragon ball zeta como pueden observar no hemos visto ningún lado y los sonidos están muy permanentes no hay ningún retraso ni todo eso entonces para aquellos que quieren descargar entonces la página quieran saberlo dejen en su correo electrónico por ahí enviaré la página y de esta manera ustedes puedan descargar todos los juegos en formato rap entonces sin muchas palabras suscribanse a mi canal de alemanito arriba compartan este vídeo y conmigo será hasta la próxima éxito para todos y que tengan un buen fin de semana adiós adiós